Son 200 metros de río, son 250 metros Si usted me la había hecho he podido volar Está girando otra vez ¿Así? Está girando otra vez Para que enganche Tiene que enganchar bien No tienes mal si siempre ir al revés Ahora Ole, 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 vámonos Somos de g espíritas Sonеждad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!